¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que este video sale de contenido que se hizo en Twitch donde prendo todas las noches directo así que les dejo el link acá abajo y en la descripción por si quieren ir a verme También les recomiendo que me sigan en Instagram si quieren ver post como cuando hice el baile de chica o cuando hice cosplay de conejita son cosas muy interesantes que les puedo dejar y sin más vacilación los dejo con el videito ¿Saben qué? Hace tiempo no vemos Tik Toks Otakus Ay este si me da cringe Ay este si me da cringe Ay este si me quema eh No lo conoce No lo conoce ¿Cómo no va a conocerlo? Ah si lo conoce What? Ay por favor ¿Qué? 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 Se sabe de los 7 pecados capitales y no se sabe de Hunter Kakeguro y como se nota que miras anime por Netflix hija de puta Como se nota que miras anime por Netflix hija de puta ¡Vamos a dibujar cualquier personaje anime! Todo parte de un círculo dividido en dos partes Y esto está unido a una figura trapecial Que representa a la mano Flaco, me chupa un huevo Flaco, me chupa un huevo Flaco, me chupa un huevo, solo te pregunté la hora Diferencias entre otaku falso Y otaku real Yo vine a buscar esto Otaku falso Uy, pareces muy otaku ¿Eh? ¿Y qué tiene de malo? El anime mola mucho Yo he visto Demon Slayer, Evangelion Y muchos más Otaku real ¡Que no soy otaku, joder! Oi, oi, oi Ueni akariya kankeenai Vamos a decir que no me dio cringe Pero un poquito así Uy, oi, oi, oi Ayo da gente escuche borroso virgozade ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estuvo bueno ese Que sorridente ¿Qué es esto? ¿Y tú estás rompiendo conmigo porque soy demasiado ¿Los? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde nos metimos? ¿De dónde nos metimos? ¿De dónde nos metimos? Elg e Belvio videó os de esa chica y y yo que era la virga por la banda de Naruto yajaja ¿Qué pasó con theyzze? Se parece más a Chase igual Ay amigo Me la voy a coger Ay amigo, que hasta donde llegamos Hasta donde llegamos Siento que cada siglo Haver eso xd Ay por favor Ay Pero perdón señor Es el chavo Es el chavo Es el chavo roquero Ay 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Esto es una tortura Es una puta tortura esto Me tranquilizo un poquito eso Me tranquilizo un poquito Conar masculinidad y miedo en fotografías Ah bueno No, no, no Masculinidad y miedo ¿A quién querés asustar? Eduardo La tortura y esta potente virgo virgozado ¿A quién querés asustar? Eduardo Por favor Si jugás al Minecraft en tu casa ¿A quién vas a asustar? Ya terminó Tokyo Revengers Eduardo Basta Basta El traga vagabundos Lo único que tenés en esa pose Pinta de traga leche Esta noche tengo Si está igual Si está igual Soy un fuckboy retirado Me sé todos los trucos Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir ¿Qué estamos viendo? Me quiero asesinar amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ponen esto? ¿Traeme a mi chaval virgo? Todavía no Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! Pero Ya me vale verga ¿Qué? ¿Por qué me da tanta ternura? Y parece un Van Yardigan Parece un Van Yardigan Otra vez este no Por favor, basta ¿Loli? ¿Loli? Sí, opino lo mismo Oigan chicos, ¿quieren escucharme Voz de Loli? Por supuesto que sí Tengo que hacer eso A ver, entrale ¡Pero qué delicia! Esto va a dar mucho cringe Así que en serio Salte del video En serio Es por tu bien Me hizo acordar El padre Domingo Tengo seguidores en TikTok Es porque me parezco Alguien de Stranger Things Che Ay, no Ay, no, no te pareces Ay, no, no te pareces No sé quién dijo que te pareces Pero no te pareces Nada que ver aparte Ni el peinado 5 razones para salir conmigo ¿Serás la persona guapa de la re... 5 razones para salir conmigo ¿Serás la persona guapa de la re... ¿Y sí? Tremenda cara de silla que tienes Y yo, con ganas de sentarme Bueno Disculpame, pero... Parece que tenés 15 Entonces va a estar un poco complicado Va a estar un poco complicado O a estar un poco complicado O a estar un poco complicado O a estar un poco complicado Ahora todos van a ser mis perras Zorra, fija a mi amigo bien paz Ya te superó ¿Ya me superaste? Por supuesto, claro ¿Dónde dormió tu novia noche? Con su amigo Daniel En la casa de Daniel, ¿eh? Te quedé en diez Ay, qué puto cringe, por favor Si te enamora piel de... No, pues... Bien, ya sé... No... 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 Pero no te pareces gay Oh, perdón, déjame... ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? ¿Qué onda con Kala, amigo? No conocía esta faceta de Kala Pero pará, Kala, Kala Solo te pregunté si tenías tenedro ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal!